Gracias, Señor, por tu presencia ante nosotros en el Sacramento de la Eucaristía. Señor Jesucristo, gracias porque te nos ofreces de manera tan admirable y porque te quedas entre nosotros de forma tan amorosa. Hoy quiero exaltar y glorificar la presencia de tu cuerpo, de tu sangre y de tu divinidad. Ayúdame a creer más en ti, Señor. Por eso te pido, aumentesme. Señor, no solo eres el pan vivo que me alimenta. Eres mi refugio, mi esperanza, mi fortaleza, mi consuelo. Bendito y alabado seas, Señor. Concédeme la gracia, Señor, de seguir tu ejemplo y ayúdame a comprender que, además del pan y el vino, también debo compartir mi tiempo, mi cariño, mi compañía, mi amor, mis esperanzas y devolver a los demás todo lo que tú me regalas. Bendito y alabado seas por siempre, Señor.